bueno hoy tenemos otro vídeo nuevo que no pude evitar andaba en la tienda y decidí ver qué encontraba afortunadamente me encontré una caja la única que había en la tienda y si dice y decidí traerme toda la caja y ahora les presentó y decidí jalar la caja porque la mera neta quería hacer unos reviews y vamos a empezar por vídeos separados aquí tenemos otro de esta, aquí tenemos otro Rokenji, aquí está otro de este de más, aquí está otro de duchas, este es diferente, aquí está otro de este y otro de este así que ahí tenemos nueve trenes nuevos que decidí comprar de un solo de este modelo no había más en la tienda, solamente estos vamos a hacer unas reviews y tenemos material para trabajar en estos, con estos trenes, como ven ahí tenemos duchas, uno de 75 aniversario y Golden Thomas, tengo dos, dos Kenji y tres tomas con Annie y Clarabel de los nuevos diseños vamos a ver qué hay atrás no, este muestra diferente, es para que los colecciones aquí le muestra eso este muestra esto y este tiene casi igual que el otro veamos ahí está para que los vayan coleccionando lo marcas ahí con una X o una palomita que ya lo coleccionaste vamos a ver si puedo empezar a coleccionar yo porque en realidad yo me dedico a comprar y vender no soy experto en en los trenes y company siempre compro de montón sin dado caso se preguntan por qué tengo tantos trenes es porque yo trabajo comprando y vendiendo modificando y vendiendo encuentro los chances baratos, los vendo caros obviamente bueno el precio que los demás lo venden estén sintonizados para el próximo video próximos videos para los unboxings no se les olvide suscribirse dale like comenten y nos vemos a la próxima gracias bye y y y y y